Un poco tu impresión acerca de esto, si ya pudiste mirar, leer un poco el argumento de la película. Mira, sin entrar en mucho detalle, debemos entender que el tema de la ideología de género, que es lo que podríamos identificar en todos los aspectos, cualquiera de estas acciones, ya sean premiaciones, argumentos, financiamiento, porque recordemos que la televisión y las imágenes que hoy en día ya tenemos, por ejemplo, entre otros, generan un impacto importante en la sociedad. En una nueva modalidad de guerra global que se llama tomar por asalto los valores y el pensamiento y la estructura que tiene un individuo y a través del mismo transformar la sociedad. En ese sentido, te comento esto porque de repente a mí me toca dar algunas conferencias respecto a las nuevas modalidades de confrontación que se tiene, que no solamente son bélicas con armas, sino también hoy en día y con más fuerza, la transformación del pensamiento de cada individuo para posteriormente conquistar una sociedad. Y como en el caso nuestro, recorriendo un poco las ciudades del país y principalmente en el área capital, para no irnos muy lejos, aquí en la zona de menos recursos alrededor de la ciudad, el lesbianismo y la homosexualidad se han incrementado de una manera importante. ¿Por qué? Porque entró un gobierno en la época de Fernando Pobre que puso a personas en la Secretaría de Emergencia Nacional, transvestis, en la municipalidad también, han invadido y todo esto tiene mucho que ver con la ideología de género. Disculpame, quedaría lo general, lo particular. Ahí va. Estas películas son creadas justamente con financiamiento muy específico y muchísimo dinero para que puedan salir a la luz. Y las academias o las instituciones que se encargan de calificar están conformadas justamente por personas que practican, promueven y son militantes de esa ideología, el EGT, y de esa manera cualquier contenido que tenga ese tipo de toque, vamos a decirle, por supuesto que son premiados. Insisto, la idea principal de todo esto es incentivar, premiar ese tipo de valores y castigar todo lo que va en contra. Por ejemplo, leyes como la que se dio en Bolivia. No sé si la audiencia ahora se ha informado sobre el tema del castigo penal que tiene hoy en día el poselitismo para las iglesias cristianas. Es decir, es toda una estructura que en este momento estamos bajo ataque. Exacto. En todo el mundo creo que están creciendo este mismo tema. Ahora, a mí me llama la poderosa atención, nomás que justo una película, justo en nuestro país que hace rato yo escucho que la gente rechaza todavía este tipo de relaciones porque sé que hablaba de tener un matrimonio y que justo nosotros vayamos y ganemos un premio. Ni siquiera el país mismo, no sé si cuando se estrene, ¿cómo va a ser la reacción? Y por supuesto la reacción va a ser virulenta y fuerte. Aquí existe, así como existe una fuerte militancia financiada con recursos de George Soros, de empresas multinacionales bastante notables, aquí los Provida no estamos financiados por nadie excepto por nuestros propios y valios recursos. Pero hay algo que habrás notado en la militancia Provida en Paraguay. Existen candidaturas, y me remito a una de ellas, por ejemplo la hija de González Maki, que prácticamente su fundamento, igual que el mío también, es no a la ideología de género. En la política actualmente también se menciona la diputada Olga Ferreira. Si vos te das cuenta, aquí te hace ganar espacio y te genera confianza el hecho de ser Provida. Por eso cualquier película, cualquier tipo de, vamos a decir, argumentos que incluyan el tema de la homosexualidad, por supuesto que va a fracasar acá en Paraguay. Y una película no refleja la cultura de una nación, refleja el valor y el pensamiento que tiene. Yo siempre digo, cada loco que escribe un argumento y cada loco que financia y firma un material, un documental, sus propios temores, sus propias caras, son los que se están mencionando. Pero eso no significa que refleje la cultura de un país, y cuando venga esa película, por supuesto que le vamos a dar un caño. O un caño le vamos a dar. Exacto. Bueno, eso es justamente lo que quería saber, cómo ustedes iban a reaccionar cuando se estrene esta película. Más allá de que es un premio muy lindo también para el Paraguay, ¿verdad? No sé si para el Paraguay. Lo que decidió un grupo y un equipo de promotores de la ideología de género, que por supuesto financiar ese tipo de proyectos, saben muy bien que es muy difícil cuando uno quiera hacer, por ejemplo, la historia del Paraguay, Omar Isca López, la Tierra de la Alianza, la Guerra del Chaco, el Teniente Rojas Silva, su muerte y su sacrificio. Pero imagínate, trata de conseguir plata para eso. Por supuesto que no va a haber, posiblemente el Ministerio de Defensa y algún romántico loco por ahí pueda poner. Pero cuando se trata de este tipo de películas, por supuesto que a borbotones surgen el dinero y la promoción y los defensores en los distintos medios, que son también pro-gay, también existen conductores con esos valores, por supuesto que van a estar dando alabanza y dándonos con caño a los pro-vida. Así que no te preocupes, va a ser un nuevo combate, entre aquellos que quieren instalar este tipo de valores en la sociedad y aquellos que definitivamente, y eso también quiero destacar, en Paraguay ninguna normativa, ya sea a nivel legislativo, a nivel de convenciones o a nivel de algún tipo de implementación, han tenido éxito aquellos que están detrás del EF, excepto el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, la Municipalidad de Asunción, con su convenio firmado con Somos Gay, etc., son pequeñas islas que hasta este momento no han tenido mucho éxito. Y por último mencionar y destacar algo que hemos hecho el año pasado con el tema del desapón, ha sido un fracaso, justo porque unos 12 pro-vidas estuvimos ahí, y eso se diluyó, no pudieron ni siquiera chaparse, hay los muchachos ni las chicas con las chicas, y por otro lado, semana después, y te estoy hablando a mediados del año pasado, el año 2017, también se realizó un fin de semana, tipo maratón, tampoco lograron el éxito, fue un fracaso justamente porque hay una sociedad paraguaya todavía conservadora, como bien lo dijiste. Bueno, gracias Juan, muy amable, eso justamente te quería preguntar, gracias, muy amable. A la orden. Gracias Juan Vera de Azucop, hablando un poco sobre la película, porque ocurre que vos lees, estamos todos contentos, has recibido premios, mejor actriz, pero quiero saber la reacción de la gente cuando...